Yo te voy a viciar porque me muevo más que un gusarapo Ponte con tu calza que te voy a comprar uno taco Tu nunca he hecho tanto Yo soy un rapón, tu一个 lara de telocón. Toma dos mil pesos para que vaya para el salón. Nunca he hecho tanto. Nunca he hecho tanto. Nunca he hecho tanto. Nunca he hecho tanto. Dijo a ficiado que me muevo más que un gusarapo o antes de tocar en este juego, no, por unos tacos. Nunca he hecho tanto. Yo soy un rapón, tu一個 lara de telocón. Toma $ dos mil pesos pa que vaya para el salón. Nunca he hecho tanto. yo nunca echo tanto, yo nunca he hecho tanto, yo nunca he hecho tanto, nunca he hecho tanto, yo nunca he hecho tanto con esa olla, con esa olla, con esa olla y me preparamo pa' empeñar en la cama a la doña con esa olla, con esa olla, con esa olla, con esa olla, con esa olla. Yo soy hirito, llegale por los zapatitos, yo vi tocaro, yo pinto rico, voy pal Darío Y no estoy partido, no sé qué hacer yo quiero meter lo mío Choky, 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 choky choky, choky. Choky, 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 choky. Choky, 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 choky. ¿Cuánto echo tanto? ¿Cuánto echo tanto? ¿Cuánto echo tanto? El clásico en la casa. Oye, que lo que, el que no me haga coro ahora, que no me lo haga después, que uno te vaya arriba. MR. La cabina musical. Yagna, la muñeca de oro nos bultó, tú sabes, Arambule. Y el manito personal, el coilover, Ariel Ortiz, tú sabes, La compañía, no bultos con nosotros, la solfa Tú tienes que buscar el verdadero cash pa' tu poderme bregar Si no, no entramos en na', tú sabes DJ P, Tony Mekla, el Duende, Yolata, que lo que la gente mía Block 4, mafeo, chichía, algo de la abusador Jan, 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 Natalia, ellos, vamos a ver que vamos a cero ahora mismo Más locorita, Paula en graf, menos uno Alexis de Jesús, HM Records, Henry Metrano La cabina musical, MVP musical